Me acuerdo que en mi soledad ya adoro mi libertad Me gusta sentirme yo como si fuera uno solo Así nadie me dirá y nunca me corregirá Si algún día en esta vida yo me equivoco Siempre ayudo al más necesitado sembrando mi granito de arena Luchando por la amistad y me han pagado con falsas monedas Se me arriman por interés y yo nunca le he hecho una cuenta Ellos abusan de mi humildad y no hay mal por bien que venga Y me acuerdo que en mi soledad ya adoro mi libertad Me gusta sentirme yo como si fuera uno solo Así nadie me dirá y nunca me corregirá Si algún día en esta vida yo me equivoco Yo vivo a mi manera de un salto me tuergo en el aire Le cuento mis penas y a mi corazón y así no molesto a nadie Porque en esta vida todo se paga y ahora voy a mirar más por mí Ya a fin de cuenta todo se acaba Te ofrecí mi amistad y no supiste mirar por mí Yo sé que se preocupa tú no me trates de ocupar ni te creer Ni te piensas ni te piensas que en esta vida vives solo tú Me pierdo ya mi soledad y adoro mi libertad Me gusta sentirme yo como si fuera uno solo Así nadie me dirá y nunca me corregirá Si algún día en esta vida yo me equivoco Alza amistad Alza amistad Desarriba para el interés Durante, 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 durante Durante, durante, durante ¡Ven, ven, ven! ¡Machis! ¡Muchas producciones! ¡Dos de la vida! ¡Que como! ¡Muchas producciones!